Y estás enamorado, me han contado. ¿Enamorado? ¿Cómo se sabe? Sí, de una modelo, ¿no? No. Toma agua, claro, claro. Cuando toman agua a mis invitados, yo digo ya... No, que como estoy hablando subidamente, se te hace que la verdad un poquito. Si quieres, te damos una jarra, no hay problema. Me han dicho que ahí hay un rumrum con una modelo, ¿no? No, me invitaron a un programa de televisión y conocí a una amiga. Claro. Que se llama. Muy simpática. Que se llama Darlene. Darlene, ¿no? Te gusta, ¿no? No, es guapa, es atractiva. Claro, es muy guapa. Pero, no, es buena, ¿no? ¿Cuántos años tiene ella? Ella, 21, 22, ¿no? 21, 22. 21, 22, sí. Es una... Está bien, una jovencita. Pero no, no nos comunicamos mucho. ¿Y tú, cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. ¿28 tienes? 28 años. Pero no parece. ¿Cuántos me echabas? 23. 23. Gracias. Nataniel es una niñita también. Entonces, como los dos se hacen pareja, yo les echaba a los dos. 22, 22. Sí, ya, ¿para qué dije mi edad? Ven, ¿y cómo era? Darlene. Darlene tiene 22 y tú 28. Ya. Está por ahí. ¿Está bien? Claro. No hay problema con eso. Ninguno. Creo que no. ¿Tienes problemas con la edad? No, jamás. Ya, y entonces, ¿por qué no se están comunicando? ¿Por qué? Bueno, ella trabaja, yo también estoy en lo mío. Ya, pues, pues, llámala, ¿no? Creo que el programa me va a intentar. Mi edad no es lo máximo, porque en este momento empiezas a ser. Un día, ahorita que me cae en fecha, ¿sabes? Claro, ya te cayó ya. ¿Qué ha pasado, chico? Pero si tú, Erick, le iras. Llamas por teléfono, mamá. Así. ¿Cómo eres, niña? Sí, pero todo calmo. Todo con calmo. ¿Le has regalado uno de tus brazaletes? No, todavía. Ay, qué tacaño. Todavía no, pues. Qué malo. No, yo me imagino que después ya le regalaré uno, dos, tres, cuatro, cerazos. Erick, estás perdiendo mil puntos. A ver, ¿cuál de estos te vas a regalar? Al contrario, que ahora la gente es muy aventada, y ahí es donde pierde puntos. Ajá. Ya. Así que estoy tratando de hacerlo lo apropiado. Lento, perfecto. Yo creo que todo tiene su tiempo y... ¿Qué estarán pensando, no? Que están cruzando unas miradas. No, poco a poco, tranquilo. Pero, no, 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 pero yo creo que todo tiene su tiempo. De repente una persona se enamora en un día, y de repente otra se enamora en un año. Uno nunca sabe. Claro. Y cada uno es... ¿Para qué enjuiciar las relaciones ajenas? Sí. Así que si tú ya estás templado, bienvenido. No, no hay que ver. Yo estoy tranquilo, dedicado a mi trabajo, a lo mío, vacacionando un poco. A tomar agua, claro. A tomar agua también, es bueno, pero la salud, tomar agua. Es verdad. ¿Tomas otras cosas? Muy bien. ¿Has tenido problemas de alcohol? No, jamás. ¿De drogas? Gracias a Dios no tengo vicios, tampoco. Ni forma. ¿Lo tuviste muy claro desde chico? Es que nunca las necesité. En realidad nunca... Nunca me he dejado llevar por ningún tipo de amigo. Siempre he sido yo, ¿me entiendes? Lo que yo pienso, lo hago y... Te lo pregunto porque además, en tu caso, es fácil marearse. ¿Lo dices por ser el ánimo fama o algo así? No, pero no solo porque piense que eres más o menos popular. De hecho, Eric, eres demasiado popular. Bueno, gracias a Dios. Creo que... Me gusta más ese término, popular, cuando me dicen, ah, famoso. No, yo creo que eres un personaje muy popular y muy querido y es muy fácil marearse. Sí, bueno, gracias. ¿No? Bueno, gracias a Dios siempre conservo lo que he llevado siempre en mi vida, ¿no? La esencia de lo que soy, mi barrio... Vía María el Triunfo. Sí, claro, claro. Vía el Triunfo saludo a la gente. ¿En dónde vivías en Vía María? En Vía María, bueno, en el cercado de Vía María. En el cercado. Y ahora vives en la encalada. En la encalada, soy con... ¿Solo? Sí, solo. ¿De cocina? A veces compro comida, a veces me cocino, a veces estoy con amigos. Bueno, a veces a veces estoy rodeado de amigos y ahí, oye, ¿qué hacemos si comemos algo? Ya, pero no llevas la ropa suciada para que tus hermanas la larguen. No, no, no. Ahí te pego. O la lavo yo o la llevo a la lavandería. Claro, porque hay chicos que se mudan solos y le llevan la... Y se me la venden. Qué buena, tus hermanas. ¿Cómo te tratan tus hermanas? ¿Bien? Bien, muy bien. De hecho, soy el engreído de la familia, creo, ¿no? Creo que... Ellos son contentos, igual mi padre, ¿no? Por mi padre y que yo me quede con todo el mundo. Ah, mi hijo, y por aquí, por allá. Yo, papá, tranquilo, ¿no? Porque, bueno, pero es parte de, creo, ¿no? Que la familia es así. Por supuesto. ¿Por qué te están preguntando si tienes pie plano? ¿Pie plano? ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. ¿Te has caído? No, no. Pie plano. No, no. De repente es un doctor que me examinó de niño. No sé. No. ¿A qué te refieres con pie plano? No sé, yo tampoco. Es que te acaban de preguntar eso en Twitter. Ah, por lo de pez dice el camarógrafo. Ah, por lo del pez. Ah, no, 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 no. Ah, que si tengo aletas. Me falta calle. Ah, no sé. Me falta calle, ¿no? Ya, me falta calle. Bueno, debe ser previo. O sea, ¿por qué le están preguntando? Pensé que te habías caído a veces metiendo las noticias. No, no, no. No, no. No, muy bien. ¿Qué vas a hacer después de... nos gana el tiempo? ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus proyectos más allá de la serie? Cuéntanos un poco. Bueno, de hecho, grabar la serie a partir de la decena de febrero. Antes de eso, ahorita estoy en full conciertos. Bueno, estoy con mi orquesta. El número de contratos es 428-7363. 428-7363. Gracias a Dios trabajando en provincia. Me voy a Bolivia también. Tengo unas presentaciones allá. Me voy también a Estados Unidos. Muy bien. Antes de grabar. Y posiblemente ya estoy cerrando con una empresa allá, una productora que quiere que... Bueno, me está apoyando para poder grabar un material allá a un disco. Y espero que me dé el tiempo. Está bien. Porque tengo que grabar la serie. Claro. Así que, Reina Viral, por favor, que me dé un permiso este año para poder grabar allá. Por favor, claro. Y nada, trabajando con lo de las muñequeras. Y en Facebook te encontramos. ¿No es cierto? A ver, voy a llevar un poquito mi ojita. Pero sí, tienen que entrar a Facebook. Facebook es el que quieras. Bueno, ahí encuentras todos los catálogos, todos los precios, abajo de las fotos. Y una vez que hayas elegido, que hayas elegido la muñequera que quieres, mandas un correo a Nuna Accesorios. Nuna Accesorios arroba email punto com con el número de la muñequera que quieres y automáticamente confirmamos tu compra, ¿no? También a la gente de provincia, solamente tiene que llamar y le servíamos. Y a la gente que está acá en Lima, las llevamos a su casa donde se vaya. Qué lindo, Erick. Pero, ¿qué es el tren de frente? Ah, me vas a arreglar una muñequera. Ya, mamá, aprendiste. Aprendí algo, me defiendo. Saluda a tu mami cuando converses con ella. Gracias. Sí, de hecho, de hecho, hizo buen trabajo, Erick. Sí, bueno, sí. Con el hijo que viene. Gracias. Bueno, muy bien, señor. Siga triunfando con sus muñequeras. Muchas gracias por el regalo. Te voy a seguir viendo. Pórtate bien con Nataniel. No te preocupes. Nataniel es mi hermana. Un beso a Nataniel. Pero estuviste enamorado de ella, ¿no? Ah, no. Sí, pero sí, yo me he sido mi padre. Hacemos amigos. La quiero mucho. Es como mi hermana. Mientras estuviste enamorado de ella, por favor. Chiquita es. Chiquita y de tamaño. ¿Qué? Así es muy bien. Ya, claro, señor. Bueno. Erick, que te es demasiado gracioso. Bueno. Bienvenido siempre, señor. Nos ganó el tiempo. Suerte con tu empresa. Bien. Ok, gracias. Nos vamos. Nos ganó. Una pausa, muy bien. Una pausa y volvemos. Entren a Facebook a Muñequera, la nueva empresa de Erick Lera, un muchacho que no solo triunfa en la actuación, sino que también quiere triunfar como empresario. Ya venimos.